De Viña para el mundo De Ana Gabriel para Viña Tú quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Claro que no Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti yo nada queda No niego fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Porque yo te daba mi amor Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar Allá Quisiste estar Allá 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 Y ese fue el regreso Después de 19 años De Ana Gabriela La Quinta Vergara Muchas gracias